¡Vamos a empezar con una letra y por favor intentad que sea una cosa rollo, una estrofa, que no sea un concierto entero, ¿vale? A ver, pito, pito, gol, gorito, empieza este grupo. Una letra, una letra, una letra, una letra, una letra escrita, pensada, memorizada, ¿sí? ¡Fuerte aplauso para Zener! O tu diga, o tu quieras. Els meus crits són los dulz de llop que a tu te temoritzen, no intentis caurem bé perquè si no et faré la quitza, estic fatal perquè se'm va la pinça, hi ha cops en què m'hi ha hagut d'aturar perquè si no hauria arribat fins a... Assems i sospitables, límits de la seva mament, hi passo d'assunt més, només busco un so diferent, et canto realitat sans rap de manera intel·ligent, el meu flow és cristalí, quasi quasi transparent, pur com l'aigua, de manantia a l'albarica tambarina, un component elemental a l'hora de fer rimes, vosaltres malgasteu, m'agradaria veure com seríeu si només poguéssiu menjar paperines, com a la postguerra, de la guerra civil espanyola, m'ensenya el lletrat a cançons teves, però tant se me'n dona. Basiló de pistoles us creieu americans, però en mitad la meva realitat és Santa Coloma, on la qualitat no és el primer en què es fixen, es toquen més els ous que els dibuixants de Disney i Pixar, la democràcia avança, mitjançant les queixes, la queixa serà la meva dona de la neteja. Fuert aplauso ahí. El otro equipo, ¿quién hace letra en el otro equipo? ¿Cómo te llamas, compañero? Tú ahí tienes el micro, puedes presentarte. Ryan, cuando quieras. Amame porque siempre te di mi apoyo y enseñé a darte una oportunidad contigo y un reposo, en hundirte en el pozo que creabas cuando estabas solo y enterrar el sufrimiento que te hicieron en un foso porque te ayudé a poner una buena cara, dar una sonrisa aunque las cosas vayan mal o sean malas y te levanté, limpié tu alma que con el rencor poco a poco se ensuciaba. Amame porque cuando llorabas llorabas que tus lágrimas se cavetaban motivos para que lucharas y no había nada que te motivara y yo te motivaba porque habían cualidades que yo era el único que las explotaba para que el mundo viera que tú valías más que nada y te levanté, te hice pisar mil charcos de caminar sin complejos ni escuchar los comentarios, pero me tienes a mí, así que amame como yo te amo. ¡Fuerte aplauso para Brian! Ok, ok, ok. Vamos a seguir con una improvisación. Martillo. ¿Quieres un minuto? Dale duro. Va, pues un minuto y así va la cosa, déjame quieto, no me ates ni siquiera con las esposas, tranquilo, no sé qué coño acosas, después de esto me voy con mi leche de rosas y no sé qué más, estos son las sorpresas, no quiero no barlas, las estrellas, da igual, me trabo porque simplemente improvisado, verso pesado, no se hunde como un barco, tranquilo, yo soy el Titanic, yo soy tu CB, te pararé, compárame, aprende a esperarme, no podrás conmigo, soy el alarde, yo soy el cabrón, no sé tío, sí, confúndeme, sí, de estilo militar no se tra... Bah, se me ha mirado ahí. Sigue, sigo, sigo. Espera. Yo qué sé, déjame scratch, no sé, déjame entrar, puedo volver con las rimas o puedo volver con frasazas, no sé qué coño cazas cuando cojo presas, no sé lo que digo cuando lo que cuento son palabras, empieza a rimar con esta estructura, tranquilo, no sé, mis rimas son diabluras, solo que yo tengo 5, 4, 3 segundos, no sé a la mierda, me cago todo el mundo. ¡Fuera! Ok, fuerte ruido, fuerte aplauso para él, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ahora te toca a ti darle miedo, darle miedo a él, aunque yo creo que aquí no se asustan fácilmente. Si las estrellas fueran como tú, ya se habían caído, si tú eres pío, tú lo querés tu rugío, con los lentes rompío, pío, si te pones bruto, yo te ploto y te dejo en el lío, tú estás loco de remate, conmigo no hay quien se emponga, si te pones yo te rompo y que te imponga la menor que te lo quiera, que te sofoque, si la menor es tuya, yo me la robo sin poco, sin foque, tú estás loco de remate, conmigo nadie en combate, si te pones bruto, afeítate el disparate que tiene hecho, compa, yo soy el derecho, si tú eres el izquierdo, échate que no hay provecho, para igualos, a ti te sacan najallos, y si te pones conmigo, yo te dejo y te de gallo, porque soy duro, dominicano puro, y conmigo no revoques, que yo soy el más seguro de la calle, vengo, y ahí es que me entretengo, no te pongas bruto, que yo aquí me detengo, pa' que veas que lo que es, conmigo no te sofoques, yo vengo de dominicana, pa' partir de tu sofoques, party guayos, nada yo... Tato, oh, oh, dime que es lo que me dijo Cinco, si me pongo aquí, a que pa' atrás brinco, que es lo que, mani, yo me sofoque, es Carola en ese lado, y yo partiendo del foco. ¡Fuera! ¡Fuerte aplauso! Yes, yes, yo. Después de la batalla, se da la mano al contricante, eso es. Te puedo cuidar. Es una batalla de estilo, de talento y de arte. Por si no lo sabéis, y me corregirán los que tienen más añejidad que yo, no me he inventado la palabra así por la cara, la gente empezó a bailar y a picarse para no pegarse, ¿ok? Que quede claro, que quede claro, que os quede claro el tema de la batalla.